Pásamelo por el Whats, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser la última vez que escuches esas palabras. Obviamente Whatsapp domina el mercado de mensajería móvil, al menos por estos rumbos. Pero Telegram viene tomando cada vez más fuerza. Así que checa estos consejos. ¿Por qué cambiarte a Telegram? Empezando porque es multiplataforma, es decir, tienes la versión móvil y la versión web. Además de un cliente para tu computadora de escritorio, el cual puedes descargar en telegram.org para cualquier sistema operativo. Eso lo tienes con Messenger o Whatsapp. Pero Telegram incluye muchas funciones internas que tu actual aplicación de mensajería seguramente no tiene. Como está basado en la nube, permite una sincronización inmediata en varios dispositivos simultáneamente. Hasta en smartwatches. Y el almacenamiento de tus videos y fotos no ocupa memoria en tu celular. Soporta el envío de todo tipo de documentos o archivos pesados con cualquier extensión. Es muy seguro y brinda opciones de privacidad únicas. Es rápido, gratuito, libre de publicidad y ofrece la alternativa de código abierto para desarrolladores. Una ventaja importante para el crecimiento de esta aplicación. Además, puedes hacer recetas con IFTTT. Dale instrucciones Spotify, Facebook, Gmail u otras plataformas para coordinar funciones con Telegram. Échale un ojo a las recetas existentes. Tres cosas que sea práctico, eficiente y confiable. Pues es lo mínimo que le puedes pedir a un mensajero instantáneo, ¿no? Ah, y que sea seguro. Es como un... un espermín. Ve a ajustes, privacidad y seguridad y activa la opción de verificación en dos pasos. Para algunos puede resultar tedioso, pero para muchos usuarios es una gran ventaja tener dos filtros para verificar tu identidad cada vez que inicies sesión. Porque puedes operar tu cuenta de Telegram desde varios dispositivos. Esto puede representar un riesgo de seguridad en tus conversaciones. Así que de igual forma ve a seguridad y checa la opción de sesiones activas. El sistema te indicará todos los dispositivos donde hayas iniciado sesión y te dará la opción de cerrarlas. Una de mis opciones favoritas en Telegram es la autodestrucción de tu cuenta si no la utilizas en 1, 3, 6 meses o un año. Tú puedes ajustarlo, al igual que la fecha de caducidad de tus chats. Y para tener discreción total, abre un chat secreto. Toca el icono del reloj y asigna a tiempo de autodestrucción para los mensajes. Tanto para el que envía como para el que recibe, los mensajes no dejan rastro, ni en el chat, ni en el sistema, ni en el servidor. No puedes tomar capturas de pantalla ni grabar internamente con alguna aplicación de video. La única forma de tener un testigo de esas conversaciones es grabándolo con otro teléfono. Y ya que estamos en esas, puedes desactivar la previsualización para que un mensaje recién llegado no se muestre en tu pantalla de bloqueo. Ve a Ajustes y en Notificaciones y Sonidos desactiva Vista Previa del mensaje. Cuando tienes que mandar archivos muy pesados, ¿cómo le haces? ¿Acaso WeTransfer? ¿Quizá Dropbox? Para ti que generas y consumes mucho contenido en video, este tip te va a encantar. Una razón más que suficiente para emigrar a Telegram es su capacidad de enviar archivos pesados. WhatsApp permite mandar archivos no mayores de 64 megas. En esos casos te ves obligado a subirlo a otra plataforma o a usar otra aplicación como WeTransfer para compartirlo. Con Telegram puedes mandar archivos de hasta 1.5 GB. Esto es una maravilla si sueles compartir videos en alta resolución, ya sea por cuestiones recreativas o de trabajo. Por ello, en caso de que recibas un archivo pesado, asegúrate de estar conectado a Wi-Fi. O ve a Ajustes y desactiva las descargas automáticas para no agotar tus datos. De lo mejor que tiene la plataforma son los bots. No hay nada que ver con los PeñaBots o los FacebookBots o los TwitterBots o Let'sBots. Te hace falta ver más bots. Los bots de Telegram son herramientas con funciones automatizadas que utilizas de la misma manera que un chat tradicional y no necesitas descargar nada. Hay un montón de bots, pero estos son los que te recomendamos nosotros. Para jugar, arroba HankBot. O ahorcados. Ve al perfil del bot y agrega un grupo para jugar con tus contactos. Arroba TriviaBot. Son rondas de preguntas al azar para jugar en grupo. Estos dos juegos son en inglés. Arroba Forbes. Te enviarán artículos e información sobre este medio de comunicación. Arroba DRAE-Bot. Es como tener un diccionario digital a la mano. Arroba ImageBot. Es un buscador express para imágenes y GIFs. Y así hay miles de bots. Algunos completamente funcionales, otros en construcción y otros más obsoletos y dejados en el olvido. ¿Y cómo se consiguen estos bots? Desde el buscador de la app, escribe arroba StoreBot o bien ingresa a StoreBot.me. Puedes buscar entre los más populares, más recientes, por categorías o por nombre. ¿Emojis? Estás muy charro. Es cosa de niños. Qué mejor incluir tus propios diseños en la plataforma de Telegram. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Es el balance perfecto de la vida, brother. Gracias, chingada. Telegram incluye una oferta de stickers diferente con imágenes más ilustrativas y sofisticadas. Basta con dar clic en Añadir para poder usarlos, pero también te permite crear tus propios stickers directamente en el buscador o bien dentro de cualquier chat. Ingresa al ícono de configuración y da clic en el bot arroba Stickers. Desplegará una serie de comandos e instrucciones a través de los cuales puedes crear imágenes con tu propio estilo. Si lo haces bien, tus stickers podrían viralizarse. Hay ciertas especificaciones de tamaño y tipo de archivo. Tómalo en cuenta antes de crear tus imágenes y de preferencia hazlo en una computadora de escritorio. Pues sí, WhatsApp tiene más de 1.200 millones de usuarios. Telegram, sólo 100 millones, pero sus cifras van creciendo a pasos agigantados. Así que, considéralo. Nos vemos el próximo miércoles con más Tips & Chips. Si te gustó este video, por favor, compártelo, suscríbete al canal, dale like y, por supuesto, apreciamos mucho sus comentarios. Pásala muy bien. Extra tip. Esta semana me tocó cubrir a Pontón en su extra tip porque yo me enfermé hace unos días y él, bien buena onda, me cubrió, me hizo el paro y demás. Y como sé que el Tips & Chips es de Telegram, entonces, ¿qué mejor que hacer un avioncito? Lo primero que tienes que hacer es doblar la hoja a la mitad en vertical. No importa si no es así tan exacta. La extiendes y la volteas. Después haces unos triangulitos, justamente la medida te lo va dando la hoja, queda como a tres cuartos de la hoja. Luego lo vas a doblar al límite del papel, hasta donde te dé la hojita. Una vez más, las dos esquinas las doblas en el centro y que se toquen en diagonal. Yo a esto le llamo la técnica de Darth Vader. ¿A poco no es Darth Vader? El casquito aquí. En un asumente. No, y luego como... Y el doblez de las laterales lo tienes que hacer de una forma en que cuando dobles este piquito quede ligeramente hacia arriba. Ya que tienes esto, lo doblas hacia adentro. Y ahora vamos a hacer las alas y para guiarte tienes que fijarte en esta puntita. Tiene que quedar así un poquito en diagonal. Ok. Y lo marcamos. Del otro lado lo tienes que hacer, pero parejo a esta ala. Pues para que estén igualitas. Y listo, ya tienes tu avión. Es momento de hacer esta hazaña. ¡Va a volar! ¡Sí voló! ¡Vuelen con precaución!